Hola muy buenas a todos, aquí FHanser presentado un nuevo video para el canal Hacía tiempo que no lo hacía Vengo a presentaros el micrófono que habéis escuchado en los directos Zoom H5, ya se vio en algún video que otro Y nada, quería comentaros que este micrófono En beatbox, o sea, bueno ya lo habéis visto en los directos Pero ahora con más calidad y demás, pues vais a notar que Que es una diferencia brutal de lo que hemos escuchado antes Para que lo sepáis Así que nada, voy a comenzar y a ver lo que sale Yo siempre intento improvisar Algún día me prepararé algo Juro que algún día me prepararé algo Bueno, en verdad tengo algo, pero es poca cosilla Esto ya lo hice en alguna descripción, pero bueno Es para que, no sé, en verdad Voy a dejar aquí el micrófono para... Creo que se me escucha perfectamente, así que... Vamos a darle Esto es un poco de Drama Maze, así... Amigos, me voy a hacer reír mucho con este ritmo, pero bueno Vamos a darle con un poco de Drama Maze Vamos a darle con un poco de Drama Maze Vamos a darle con un poco de Drama Maze Vamos a darle con un poco de Drama Maze Vamos a darle con un poco de Drama Maze Vamos a darle con un poco de Drama Maze ¡Gracias no! Maze 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 Maze! ¡Suscríbete! 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 Espero que os haya molado Comentarme ¡Dale like! ¡No olvidéis suscribiros! ¡Por Dios! Esto es muy de 2015 Bueno, en fin, que eso, que... ¡Nada! ¡Que me voy! ¡En fin!